Soy Gustavo Burgos, abogado, director de la revista electrónica El Porteño, y desde este medio nos sumamos a la campaña en apoyo de la huelga de hambre de los presos políticos de la coordinadora Arauco Mayeco, quienes desde hace 65 días llevan adelante una movilización en demanda de juicios justos y una pronta liberación. Los procesos en contra de los cuales se reclaman, en ellos se han dictado sentencias descomunales de largo superior a los 15 años, y en todos los cuales se ha accedido de manera irrestricta a aquello que ha reclamado el Ministerio Público, amparándose principalmente en presunciones, en lo que se define como el paradigma del derecho penal de autor, el punto en que se apoyan todas las imputaciones por las cuales han sido condenados los presos políticos en huelga, consisten centralmente en su militancia nunca discutida en este organismo de resistencia y de lucha por la liberación nacional. Responsabilizamos al Presidente de la República, Gabriel Boric, por la vida del comunero Esteban Enríquez, quien hace unos días fue hospitalizado como resultado del martirio físico ocasionado por su prolongada huelga de hambre. Reclamamos igualmente la pronta e inmediata y urgente instalación de una mesa de diálogo en los términos en que lo ha expresado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el arzobispo de Santiago Chomalí y el senador demócrata cristiano Francisco Huenchumilla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.